Prepárate para sumergirte en el segundo aniversario de Aqual Launch Club En este año Jueves primero, directamente de Mérida, DJ Ron Viernes 2, la presentación de DJ Pan con su promocional Sábado 3, desde el puerto, DJ Ray Bolívar Domingo 4, el desafío final DJ Ray vs DJ Ron Todo bajo la animación de Arroba Diego Palante Coordenadas, Calle Cedeño con Santiago Mariño Segundo aniversario de Aqual Launch Club Sumergete en la mamá de las rubas